Un cordial saludo a los amigos y amigas de Aclarando Conceptos que me ven en TVX y mañana en Facebook y Youtube. Desarrollar un país no es sólo aumentar su producto territorial bruto como un simple incremento estadístico, sino que se produzcan mayores bienes al menor costo con utilización racional de productos propios de la manera más rápida posible usando nuestros ecosistemas y evitando su destrucción y cuyos beneficios se dirijan hacia un porcentaje mayoritario de la población teniendo como base esencial la satisfacción de las necesidades básicas y la mejoría de la calidad de vida de todos sus habitantes. Esto último, los que los gobiernos de derecha en el mundo no ponderan, producen más, pero de nada sirve, se concentran en pocas manos y la mayoría continúan pobres e incluso más pobres donde está el desarrollo. Aunque la macroeconomía de nuestro país mejore, no es suficiente. Es básico que sus beneficios lleguen a las grandes mayorías ya que el desequilibrio social, aunque con el actual gobierno se ha tratado de corregir, dista mucho de lograrse. Esto ha sido tomado en cuenta hasta ahora, pero el cambio apenas comienza y la oposición de los grupos históricos de poderes poderosa oponiéndose a ello. Todos los poderes fácticos se unen para contradecirlos, creando paradigmas falsos que se multiplican y se fomentan y se transmiten por los medios, especialmente los grandes periódicos, escritos en papel, que últimamente se les incluyó un mediano. Campaña devastadora, pero falsa, aunque el pueblo ya aprendió y no expresa tan fácil como en el pasado. Por eso la forma de desmentir los falsos paradigmas es con el ejemplo y el comportamiento, más bien que con palabras. El Salvador, al no disponer de riquezas apreciables, no solo mantiene un PIB bajo, sino que debido a las desigualdades sociales, éste se encuentra mal distribuido. Históricamente le apostamos a un monosistema de desarrollo. En tiempos de la colonia era el comercio esclavo o sometido. Los negros esclavos, el indio sometido. Tenían parcial libertad, pero con enormes cargas tributarias. Luego el añil, que devastó todos los bosques de pinos y encinas de la zona norte y centro del país. Luego el café, cuyo desarrollo no fue suficiente, si bien al menos no se evitó de certificarnos por el casi único bosque que nos queda, aparte de los manglares, el bosque cafetero. A los cafetaleros hay que ayudarles, ya que fuera de la producción de café, producen empleo abundante. Todos los partidos, con excepción de arena, firmaron el pacto recientemente, en este mes de febrero del 2014. A muchos les pareció raro que arena no asistiera. Pero no es así. Cristiani maneja nuevamente arena, como ya salió en las fotos, dirigiéndolo. Y a él solo le interesa beneficiar y exportar el café, no cultivarlo. Ya les pagó, cuando era presidente, el café a 250 colones por dólar, a un inexistente o prácticamente inexistente cambio oficial. La gente tal vez ya no se recuerda, pero a los cafetaleros tienen que acordarse, porque los productores de café perdían la mitad de sus ingresos, porque él y los exportadores vendían el dólar a cinco o más. Si yo fuera cafetalero, no me olvidara de estos nunca. Volviendo a la historia, al café se le agregó el cultivo del algodón, que no solo contaminó con exceso de insecticida la tierra y el agua, sino que contribuyó a talar la zona costera. Posteriormente le apostamos a una industrialización. En la década de los 60, que como fue diseñada, produjo industrias fantasmas, que al amparo de la protección fiscal desproporcionada, se dedicaron a la última etapa del proceso fabril, prácticamente ensambladoras o pulidoras o terminadoras, que dependían de la materia prima importada, que generalmente eran productos semielaborados o en proceso de finalización, como tenemos ahora la maquila. No le hemos apostado a ponerle a nuestras exportaciones un alto valor agregado, hasta ahora, que en el 2013 aumentaron más del 40% las exportaciones del año anterior y continúan aumentando, bien por los exportadores, por el actual gobierno y por coexport. Generalmente hemos exportado en el pasado materias primas sin transformación alguna, o bien productos industriales que hemos traído casi prácticamente terminados. Inflamos así nuestras exportaciones, ya que consideramos como exportación total los productos con un alto contenido elaborado en el extranjero. Le apostamos a la maquila y consideramos como exportación todos los insumos que importamos en tránsito y aquí solo ensamblamos, o solo medio transformamos, y no solo vestuarios, sino también otros productos. Ningún gobierno anterior supo qué materias primas disponemos, ni cuáles son nuestros recursos, ni supieron nunca cuáles, cuánto, dónde y cómo obtenerlos, y siguieron concediendo exploraciones y permisos de explotación sin saber lo que se exportaría o se explotaría realmente. Contaminamos y permitimos que se nos contaminara, y eso fue constante. Reforestamos con árboles no apropiados para nuestro clima, que luego se secaron. Firmamos contratos onerosos, privatizamos sin tino, y el dinero de las ventas se fumó. Esto se hizo en el pasado, con sucesivos gobiernos de derecha, hasta en este gobierno que empezó a cambiar. Pero necesitamos que el cambio continúe. No podemos ni debemos volver atrás. Lamentablemente mantenemos todavía un comportamiento dual. A la hora, por ejemplo, que el Ministerio del Medio Ambiente otorga permisos. Por un lado, permitimos votar en un área para hacer una carretera, un centro comercial, o complejos habitacionales con campo de golf incluido, votando así casi el 100% de los árboles y la vegetación. Y por el otro, negamos permiso para un desarrollo que mantendrá el 80% de su superficie vegetativa totalmente inalterada, etcétera, etcétera. La exhaustiva revisión fiscal a los pequeños y medianos empresarios, y la tolerancia sobre los grandes debe invertirse. Esto no sólo se trata de justicia social, sino de eficiencia empresarial. Dado el número siempre deficitario de inspectores fiscales, la utilización exagerada de dichos inspectores para presionar repetidamente a una empresa pequeña o mediana señalada, realizando una cacería de brujas, debe verse también como una relación costo-beneficio, ya que por acusar a una empresa pequeña o mediana, más allá de la normalidad, se dejan de visitar y revisar muchos potenciales evasores, e incluso más grandes. No podemos negar que este acoso y misericordia a los pequeños y medianos en el pasado ha disminuido en el presente, pero necesita anularse por completo. La revisión sí, pero no el acoso. El cambio debe continuar. De más está decirlo que la empresa privada es un motor de desarrollo nacional y debe ser fomentada y tratada con justicia, pero para todos, por igual no deben haber ni intocables ni protegidos ni tampoco privilegiados. La evasión fiscal y la exoneración legalizada de impuestos es del orden de 1.500 millones de dólares anuales y tiene que ser analizada. Perseguida a las evasiones y revisada a las excepciones. Así lo dijo la CEPAL y publicado hace un poco más de un año en Diario El Mundo, cuando dicho diario no se había plegado al grupo de los cuatro. Me refiero a los cuatro periódicos de derecha. Ahora, estamos claros que se necesita transparencia, tanto del sector privado a la hora de pagar como la del sector gubernamental en todas sus instancias a la hora de administrar. Si esto hubiera existido antes, no hubiera pasado lo de Paco Flores, que cuando termine, estoy seguro, no serán solo 10 millones, sino que mucho más. Además, dado el grado de necesidad de ingresos fiscales, la revisión tiene que centrarse en los grandes evasores, incluyendo algunas transnacionales, acostumbradas a declarar ganancias insignificantes o incluso pérdidas, y las cuales ya se encuentran clasificadas y diferenciadas. Porque hay que aclarar que hay empresas grandes que sí pagan. Un consejo oportuno. Para cualquier gobierno que llegue, no importa la tendencia que tenga. Señores del gobierno, aun cuando apliquen el sistema de libre mercado, deben intervenir cuando hay distorsión del mismo, aplicando la ley de la libre competencia. Aprendan a negociar. No resuelvan todo grabando al pueblo, o a veces subsidiando generalmente a las grandes empresas. Y este subsidio muchas veces no llega a los consumidores. Y grabando al erario nacional. El pueblo ya no aguanta. Y las arcas del Estado tampoco. Estamos a favor de la empresa privada y de la inversión extranjera. Pero es el Estado salvadoreño, a través de su gobierno representativo, el que ejerce o debe ejercer la soberanía y fijar las reglas del juego. Deben entender que las empresas se constituyen para ganar dinero, no para hacer obras sociales. Y que ganarán lo más que puedan si se les permite. Deben comprender que ningún capital huirá si se les garantiza ganancias razonables. Eso de que me voy es otro petate del muerto. No político, sino que económico. Y que en este forjeo económico no es tan malo el que se aprovecha, como tonto el que se deja. No hay duda que el gobierno salvadoreño, aún de acuerdo a una filosofía liberal de la economía, no puede seguir fomentando, permitiendo una total libertad empresarial. Sobre todo cuando la ley de libre competencia no está actuando en su justa dimensión. Y la ley de la oferta y la demanda se ve en alguna forma menoscabada por un claro cártel oligopólico o un monopolio evidente. Este sistema prevalece en el neoliberalismo. También llamado capitalismo salvaje. Cierto control estatal para evitar los abusos se vuelve indispensable. Los que quieren cero control estatal y hacer lo que quieren le llaman a un pequeño control comunismo. Y ahora socialismo del siglo XXI. En El Salvador estos sistemas no se pueden aplicar fuera de que nadie quiera hacerlo. Pero aunque se quisiera, no hay dinero para aplicarlo. Antes se mencionaba Cuba. Hoy a Venezuela se nos quiere meter miedo del comunismo cuando esta desapareció. Tan solo queda Corea del Norte y se debe puntualizar que estamos mal no por ese comunismo utópico sino por ese neoliberalismo privatizador y mercantilista llamado capitalismo salvaje. Que no solo el actual Papa lo señaló sino que los dos anteriores incluyendo a Benedicto XVI. No se puede dejar solo a las leyes del mercado porque este nunca es libre. Se manipula por los grandes los de adentro y los de afuera y muchos de los que están molestos ahora. Véase lo que pasó en Estados Unidos en su crisis máxima del 2008-2009. Lo cómico y gracioso es que aquellos que más levantaban la bandera del neoliberalismo fueron los adalides de pedir y solicitar y casi robar la intervención estatal para que lo salvaran de la bancarrota. Esa intervención estatal es lo que constituye el socialismo que tiene que ser también moderado, pero existente. Ahora viene Europa endeudándose exageradamente gramando al pueblo al pueblo en Europa y salvando al menos en España a los grandes bancos. Bueno, el pueblo español escogió a Rajoy. Nuestro país continúa poseyendo todas las condiciones de mercado subdesarrollado. Las clases populares aprecian las medidas solidarias del actual gobierno electo el 15 de marzo del 2009, pero que tomó posesión el 1 de junio del 2009 y próximo a terminar su periodo el 1 de junio del 2014. Pero se necesita aún más una política real de cambio que continúe. No podemos seguir estando formados por una minoría pudiente en la cual me incluyo, que puede fácilmente considerarse insertada en el primer mundo y tener a la par una mayoría que rebasa las deficiencias del tercer mundo y se ubica fácilmente en una calificación inferior del cuarto mundo, quizás del quinto. Tenemos que ayudarles mientras tanto, mientras el progreso llega a ellos. Tenemos que hacerlo también desde nuestras diferentes trincheras para no solo predicar en teoría, sino que también realizar en la práctica. Y todavía hay personas que no hacen nada y que sienten que hay despilfarro en los subsidios populares, incluyendo el vaso de leche. Si yo fuera así, no pudiera dormir tranquilo. Si no mejoramos las condiciones de vida de nuestros hermanos más desposeídos que continúan viviendo en nuestro país en cuanto a salud, educación, alimentación, vivienda digna, mal, y que tienen que estar mejor. Y al menos, mientras no llegamos a ellos, a que puedan tener esas condiciones mínimas de subsistencia que la misma Constitución y que está de modo algo inconstitucional, lo garantiza. Hay que subsidiarlos en sus necesidades más sentidas. Si no, el progreso de nuestro país nunca llegará. Aún con el tan cacareado despilfarro, somos de los países con menor ayuda social. Sin ir muy lejos, Costa Rica tiene un presupuesto social per cápita cuatro veces mayor que el nuestro, pero el cual era seis veces durante los gobiernos anteriores, cuya ayuda social era insignificante. Necesitamos mejorar, pero el cambio ya empezó. Por otro lado, nuestra diáspora salvadoreña echó raíces en suero norteamericano y ya vienen futuras generaciones que no estarán tan atados sentimentalmente a nuestro terruño común, como los pioneros. Se necesita esa interrelación fuerte y esa integración permanente para mantenernos unidos. Son nuestros hermanos y además son los héroes que mantienen nuestra economía a flote. En la tensión social el despilfarro no existe, ya que no hay gasto alguno. Esto se llama inversión social para aquellos que siguen insistiendo en ello. Los problemas de las naciones del quinto mundo e incluso las del cuarto mundo como nuestro país tienen enormes problemas comunes a todas ellas, los cuales son de todos conocidos. En cuanto al endeudamiento externo creciendo permanentemente, el hecho de afirmar que este gobierno es el más endeudado de la historia no es una mentira, tan solo es la media verdad. También lo será el próximo gobierno, incluso más que el actual, no importa quién gane las elecciones. A la deuda externa acumulada siempre se le suman los nuevos empréstitos, aumentando su total. Por otro lado, al problema de la deficiencia alimenticia crónica, el cultivo de 50 mil manzanas de Alba, que merece un aplauso, aún siendo alguien de derecha, debería de sumarse el cultivo adicional de otras 50 mil manzanas de parte de ANEP, en lugar de estar poniéndoles obstáculos. Así ambas serían mutuamente competencia. El nuevo gobierno no deberá privatizar el agua, ya que esta es una necesidad vital, no es un negocio el cual muchos mercantilistas le llevan hambre. No sed, hambre. También la salud a la par del sistema privado debe existir, un sistema pripúblico de salud, gratuito, ya que siempre la privatización se pondera para mejorar los servicios o producir más. Pero no mencionan cuántos se quedarán sin poder accesar a él por lo caro de los servicios o productos. El Ministerio de Salud Pública tiene que mejorarse al igual que el Seguro Social y tiene que ser prioridad del nuevo gobierno. No se debe pensar en privatizarlos, ni siquiera permitirlos, mucho menos, sino en mejorarlos. Mejores servicios y mejores hospitales y la totalidad de medicamentos sin escasez, pero sin mala calidad también, y evitar la tendencia a disminuir la calidad de los mismos con el objeto de abaratar costos, no importando la salud de los pacientes, aunque luego se aumenten los gastos médicos y hospitalarios, que no se tabulan considerando su aumento por medicinas que no funcionan. Esto dará enormes problemas de salud hasta la muerte y así el ahorro aparente se convierte en gasto mayor. Debe comprarse una buena calidad de medicamentos y en suficiente cantidad al menor precio posible. No comprar mala calidad solo por el menor precio. Merece también mencionarse la vulnerabilidad a los desastres y los problemas de violencia y la delincuencia en todos sus niveles, aunque bastante se ha hecho, bajando sustancialmente la cifra de homicidios. El grupo de los cuatro periódicos suman en sus noticias varios días para indicar más muertos. Uno de ellos publicó siete muertos en dos días, como aún sumando los dos días le pareció poco, le sumó uno que no era un asesinato sino que un suicidio. Aún sumándolo dieron solo ocho en dos días, un promedio de cuatro asesinatos diarios o tres y medio. La sexta parte durante Cristiani que en 1993 y la mitad de 1994, los últimos dos años de él sumaron 25 asesinatos diarios. Eso no se dice nada. Hoy Cristiani se apresta a salir con Norman y como la campaña de arena se centra en la delincuencia, que no nos venga cínicamente Cristiani a decir cómo bajarlos. Él fue un desastre en eso. 25 diarios. Por otro lado, el Frente Garantía Real de Cambio. Si Arena quiere serlo también, deberá cambiar. No solo la campaña sino que los principios y también los asesores. Quijano es un buen elemento, pero con Flores y JJ Rendón se desfigura y ahora con Cristiani más de lo mismo se desfigura aún más. Sobre todo en aquellos que no pertenecen al voto duro de Arena que son los que pretenden conseguir. Óigase bien, el nuevo gobierno, sea el que sea, debería o deberá al menos considerar que el cambio debe continuar. No queda otro camino. Muchas gracias. 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 Gracias.